Bienvenidos a la información del día en 60 segundos. Lo mejor aún está por venir, dijo Barack Obama en su discurso de la victoria en Chicago tras ser reelegido presidente de Estados Unidos. Obama apeló a la reconciliación con los republicanos para afrontar juntos los desafíos del futuro. El candidato opositor, Mitt Romney, lo felicitó y dijo que rejaría para que guíe al país de manera exitosa. Los republicanos sí lograron suficiente apoyo para mantener el control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado sigue teniendo mayoría demócrata. Según encuestas a boca de urna, alrededor del 75% de los votantes latinos apoyaron a Barack Obama. Sus papeletas fueron clave para la victoria de Obama en estados péndulo como Colorado, Nevada y Virginia. En Bangladesh buscan sobrevivientes del naufragio de un barco sobrecargado que transportaba migrantes ilegales, entre ellos refugiados de la etnia musulmana Rohingya. Miles de Rohingya han huido este año a Bangladesh escapando de la violencia étnica en Birmania. Bolivia le devolvió a Perú una momia de un niño de unos dos años, de siete siglos de antigüedad, que había sido robada por traficantes. La policía boliviana le confiscó la momia hace dos años a una mujer que pretendía enviarla a Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!